¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al primer video de noticias del año. Comenzamos con todo ya que hay nuevas novedades del ídolo porque ya falta poco para arrancar esta nueva temporada 2023. Un nuevo año, misma meta, mismos objetivos para Barcelona, intentar ganarlo todo porque estamos obligados a siempre dar lo mejor y querer lo mejor para el equipo. Venga, antes de comenzar no olvides de por favor dejar tu like y si eres nuevo suscríbete para empezar bien este año. Queda nada para iniciar este nuevo torneo 2023 para comenzar una nueva temporada ya que Barcelona continuará siendo su pretemporada el día de mañana. Después del descanso que tuvo la plantilla por Navidad y fin de año se volverán a encontrar ya el día de mañana con todos los refuerzos incluidos. Y es que se pudo conocer que ya los nuevos refuerzos están llegando a Guayaquil y estarán listos para el día de mañana. Es el caso de Agustín Rodríguez que ya está en Guayaquil, regresó a Ecuador junto al capitán Damián Díaz. Otro que también está de regreso en Ecuador es Jonathan Baumann. Y el último refuerzo que anunció Barcelona, un jugador que lo veníamos esperando ya de algunos meses, Titi Ortiz, ya está listo para arrancar esta nueva temporada. Cristian Ortiz llegó a Guayaquil para mañana sumarse a la pretemporada con el ídolo. ¿Qué les parece? Y atención ya que estas fueron las palabras del delantero uruguayo Agustín Rodríguez de cara a la Liga Pro 2023. Muy buena pretemporada hecha y bueno, vengo con mucho ritmo, ¿no? Así que no va a haber problema en eso. ¿La juventud te va a ayudar muchísimo para estar en un país en el cual vas a jugar también en la altura? Sí, sí, creo que sí. Creo que igual es complicado jugar a la altura, pero bueno, mis compañeros ya están acostumbrados y creo que vamos a hacer un lindos partidos ahí. Agustín, ¿qué te han dicho del fútbol ecuatoriano? No, que es un fútbol muy físico, muy fuerte y bueno, pero creo que vengo preparado y puedo estar a la altura. Ha estudiado ya. Otro que también está ready para mañana, el segundo capitán del ídolo y portero titular que se quedará en Barcelona, Javier Burray, habló sobre su naturalización ecuatoriana y si espera que en este 2023 ya pueda jugar como ecuatoriano después de ese problema que se vino hablando hace semanas atrás y esto dijo. Siguiendo con la información, ya les había comentado que mañana comienza otra vez la pretemporada de Barcelona ya para esta noche amarilla y para iniciar lo que será este nuevo torneo 2023. Así actualmente está el cronograma de Barcelona para esta semana, los trabajos que tendrá el ídolo para esta pretemporada 2023. Ahora sí, pasemos al tema de los refuerzos y salidas comunicando una que ya se hizo oficial. Carlos Garcés fue anunciado el día de ayer como nuevo jugador del Cienciano del Coscu. Tal como te lo hemos informado en videos anteriores, el delantero no tenía cabida en Barcelona, era una de las bajas inminentes y bueno, por fin se anunció su salida al fútbol peruano. ¿Qué les parece? Y atención a la información de Gabriel Pacheco, ya saben siempre les comparto su información porque es una muy buena fuente. Apunta que la negociación con Jordan Sierra está prácticamente caída, no se alcanzó un acuerdo en lo económico pese a que el jugador quedó libre tras rescindir contrato con el Toluca de México. Y por el momento el traspaso de Carcelén a Lauca se detuvo, por el momento el volante se estaría quedando en Barcelona. Giro de 180 amigos, se detuvo el traspaso de Carcelén, se cayeron las negociaciones con Jordan Sierra y me sorprendió porque eso hace pensar a que el salario del jugador no iba a ser tan barato para las pretensiones de Barcelona porque obviamente sabemos que viene del fútbol mexicano cobrando un montón. Pero ¿qué les parece amigos? Hasta el momento Carcelén se estaría quedando en Barcelona, esto ya me lo venía a venir, si me supieron comunicar que aún no está confirmado, Rafael Verduga también lo mencionó. Y bueno, por el lado de Carcelén se estaba negociando con Lauca el 70% del pase, muy barato, algo que disgustó a Barcelona y esa cifra que estaba rondando no era real. Por ahí ya se habían estancado las negociaciones con Lauca y es por eso que no se lo pudo anunciar en su momento, ahora con Jordan Sierra pasa lo mismo porque Barcelona no tiene esas aspiraciones económicas para pagarle al jugador. El ídolo se quedará con Michael Carcelén en este 2023, aunque todo puede pasar en este mercado ecuatoriano. ¿Qué opinan? Uno se cae pero otro se reactiva, atención a la información de último momento ya que el volante ecuatoriano de 29 años, Luis Arce, está muy cerca de cerrar con Barcelona. Su fichaje es inminente tras la caída de Jordan Sierra y la complicación económica de Fernando Gaibor, aunque este último no se lo ha descartado. El volante ya tuvo conversaciones con Barcelona pero se estancaron y ahora estarían reactivadas tras el no a Jordan Sierra. Recuerden que también Luis Arce viene para suplir la baja de Nixon Molina en los próximos días, para no adelantarnos a los rumores, se espera su salida del club. ¿Qué les parece mi gente? Finalmente será el volante Luis Arce quien estaría llegando a Barcelona. Quedan detalles, la firma y el anuncio básicamente al no de Jordan Sierra. Está la opción inmediata y la cual ya tenían conversaciones avanzadas. Y bueno, para dar profundidad en el medio campo, un volante más de corte con características diferentes a un Jordan Sierra o Fernando Gaibor. Esto teniendo en cuenta de que Carl Selen permanecerá en el equipo. Hasta acá la información mi gente, espero que te hayas informado que eso es lo importante. Empezamos bien el año, vamos con todo a confiar en el equipo y construir un buen plantel para este 2023. Hasta el próximo video.